Bueno, este era el más... Este era el que siempre estaba con Neuro. Pucho. Era maravilloso, realmente. La argentinidad al palo. Esto tenía que ser la tapa del disco La Versuil. ¿Cómo te va, Pucho? Todo bien, Peti. No tengo ningún problema. Vos siempre le decías una frase a Neuro cuando Neuro se volvía loco que le decías no se preocupe. ¿Cómo era que decías? No, el tema era así. Parafesor Neuro. Usted es locoán perfecto, este parafesor. Este laburó alguna vez, Pucho. Pucho laburó, sí. ¿De qué adquiere? ¿De qué laburaba? No se sabe, creo. Laburaba, era hombreador en el puerto, creo. ¿Era hombreador? En el abasto, en realidad. Por eso era medio agardelado, porque tenía, tenía la onda del abasto, ¿te das cuenta? En el mercado, en el mercado de abasto, en las tres. O sea, podría haber cantado Mañana de sol, bajo, pero la sensación...